Bueno, sábado, todo sábado, de 17 a 20 horas, ya esperamos, en la asamblea de 1130. Acerrado esto es, siempre se tiene que comprar. 40 pesos la clase, 3 horas, técnica, coreografía, si mucho loco gritando y bailamos, a la cuenta de la tarde. 40 pesos la clase, 3 horas, técnica, coreografía, si mucho loco gritando y bailamos, a la cuenta de la tarde. 40 pesos la clase, 3 horas, técnica, coreografía, si mucho loco gritando y bailamos, a la cuenta de la tarde. 40 pesos la clase, 3 horas, técnica, coreografía, si mucho loco gritando y bailamos, a la cuenta de la tarde. 40 pesos la clase, 4 horas, técnica, coreografía, si mucho loco gritando y bailamos, a la cuenta de la tarde. 40 pesos la clase, 4 horas, técnica, coreografía, si mucho loco gritando y bailamos, a la cuenta de la tarde. 40 pesos la clase, 4 horas, técnica, coreografía, si mucho loco gritando y bailamos, a la cuenta de la tarde. 40 pesos la clase, 4 horas, técnica, coreografía, si mucho loco gritando y bailamos, a la cuenta de la tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.